Y de los invitados, decirles que ayer comenzó el béisbol invernal, nada que ver con mi corbata, pues yo soy escogidista. Yo soy de los leones del escogido. Ayer le dimos el primer jueguito ahí al Licey, para que no digan, porque si uno le arranca ganando desde el principio, entonces se deprimen. Entonces, somos escogidistas, pero ayer inició de manera formal el torneo del béisbol invernal, que es un pasatiempo nacional, pero sobre todo que en estos momentos de pandemia y de tanto estrés, pues de verdad que aligera la carga, porque la gente por lo menos va a poder ver sus juegos por televisión, escucharlo por radio, ya que no pueden ir a los estadios. Pero la gente se divierte y se entretiene bastante con estos juegos, dando cuerda. Ahora la cuerda va a ser totalmente digital, porque antes, bueno, digital y en el trabajo. En el trabajo es uno de los lugares donde más cuerda se da, con esto de los juegos de béisbol. Pero ayer comenzó la pelota. El presidente Luis Abinader estuvo en el estadio Quisqueya. Creo que tenemos esas imágenes, José, por ahí, a ver si las conseguimos. El presidente estuvo haciendo el lanzamiento de la primera bola en el juego entre Escogido y Licea anoche. Ahí. Y el presidente dando demostraciones de que era un deportista. Por ejemplo, no es como Ray. El día que a Ray le toque hace ese lanzamiento de la primera bola, yo voy a querer que esté en ese video guardado. Porque Ray nunca ha jugado pelota, profesor. Entonces, el que no ha jugado al Víctor, se le nota. Por ejemplo, el presidente se le vio anoche que el presidente jugó béisbol. Porque cuando le pasan el guante y la bola, tú te das cuenta de una vez de que le pone la mano al guante. ¿Por dónde? Sí, entonces el presidente tenía estilo, ¿no? Subió el pie, hizo su wind-up. Hay un pitcher, que era así de alto, muy famoso. Marichal. Sigue su ajedrez. Marichal. Sigue su ajedrez, profesor. Pero alto él y con el pelo lácteo. Grandilloso. Ah, grandilloso. Americano, un americano. Mire, profesor. Sigue su ajedrez, profesor. Ese era un lácteo grandilloso. El profesor, oiga, el presidente hizo un lanzamiento. Ustedes saben que simbólicamente siempre las personalidades, mirenlo ahí, hace un solo lanzamiento. Sí. No, pues el presidente se emocionó, hizo tres. Tres, calentando. Y dije, no, pero este ahí entero, denme en otro. Y la bola llegaba abajo. Oye, pero, 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 entonces después lo emocionó ahí, pero de verdad que un acto muy bonito. El presidente fue y saludó cada uno de los jugadores de los dos equipos. Así es. Y, y nada, incluso después hizo otra cosa no acostumbrada. Primero, eh, regularmente cuando los presidentes van y hacen esto, se retiran del estadio de una vez. Él fue a la cabina de transmisión. Y habló desde ahí. Y entonces habló con los conductores del partido. Ahí habló de, de su niñez, de, 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 de cómo él era fanático. Y su papá era fanático del, del béisbol. Habló de la pelota de grandes ligas. Habló de, y me pareció muy interesante. Interesante. Mírenlo ahí. Yo lo creo que era un hombre sin poses, sin complejos, totalmente abierto y llano. O sea, que yo lo aplaudo plenamente. Así es, de verdad que sí. Así que. Es historia ayer, porque hace muchos años que un presidente no iba a lanzar la primera bola al estadio. Eso dijeron los cronistas deportivos. Déjense de estar, de, 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 de... No, no, pero eso dijeron los cronistas deportivos. No, pero, 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 los presidentes van, aquí han ido antes, pero, 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 pero... Lo que pasa es que el último que iba daba malas rachas, sobre todo, a su equipo. Es relevante que el presidente haya ido, sobre todo cuando le preguntaron sobre el tema de que hubo un momento que no iba a haber pelota, no iba a haber torneo porque no había recursos, porque no había fanáticos. Entonces, le preguntaron sobre eso y el presidente dijo que eso era un esfuerzo que el Estado y el gobierno debían hacer, porque ellos saben lo que representa para el país el torneo y saben la importancia y lo que la gente disfruta de esto. Y de verdad que eso ayuda, aunque la gente a veces no crea, ya en un horario entre las 5, las 7 de la tarde, la gente mentalmente se programa. Dice, bueno, si estoy en la calle voy a ver mi juego, pues voy para mi casa. Y la gente tiene 3 o 4 horas de esparcimiento tranquilo, es que le gusta eso. Según estudios, cuando empieza la pelota invernal, se reducen los divorcios, se reducen los conflictos entre parejas. Ah, pero mira, no sabía eso. Sí, sí, la universidad... ¿Y de cuál equipo es el presidente? El presidente Aguilucho. ¿Es Aguilucho igual que yo? No, porque Aguilucho está preguntando. A alguien le preguntaron ayer que es porque él estaba en el juego de cojidil y se dice, bueno, yo estoy aquí como un intermediario, porque la interés miotada donde está aquella pizarra, que veo que estamos perdiendo, pero quedan dos innings todavía, dice él. Quedan dos innings y entonces, oye, pero el presidente tiene... Oye, el presidente tiene boca de... ¿Cómo es que dicen? Oye, el presidente dijo dos veces en esa transmisión, no, estamos perdiendo las águilas, 5 a 3 en el octavo. Y vamos a perder. Pero quedan dos innings, dice él, quedan dos innings, o sea, como que tenían chance de empatar. Exacto. Y nada más el presidente salió de la transmisión, le cogió y pumbulló el jugo de las águilas, ven que está ahí mismo, 5 a 5. Digo, ah, pero pues estos foreguiados que se lo dijeron. Las águilas tenemos ahora categoría presidencial. Es un equipo presidencial, así que vamos por ahí. A los otros que se alineen del lado atrás. Danilo, eres escogidista. Es fuerte aguantar un ciudadano agentado, oye. Eso sí. Danilo, eres escogidista. ¿Quién? Danilo. Miren, vamos a ver el contenido.